¡Saca los güeyes! Cuando ya pienses dejarme, déjame poco a poquito O si no vas a matarme, corazón, corazoncito Cuando ya pienses dejarme y nada quieras conmigo Me conformaré tan solo con ser tu mejor amigo Si me abandonas, acuérdate tantito De quien te diera primero aquel besito Tú me dijiste que nunca habías besado Entonces piensas y me has de dejar Corazón, corazoncito ¡Viva México! Cuando ya pienses dejarme, por otro nuevo cariño Mis ojos van a llorarte como si llorara un niño Cuando ya pienses dejarme y nada quieras conmigo Me conformaré tan solo con ser tu mejor amigo Si me abandonas, acuérdate tantito De quien te diera primero aquel besito Y me dijiste que nunca habías besado Y me dijiste que nunca habías besado Entonces piensas y me has de dejar Corazón, corazoncito ¡Viva México! Si me abandonas, acuérdate tantito De quien te diera primero aquel besito Y me dijiste que nunca habías besado Entonces piensas y me has de dejar Corazón, corazoncito ¡Viva México!